has oído hablar de la betalanina este suplemento está ganando bastante popularidad entre los corredores pero es realmente efectivo en este vídeo quiero explicarte sus beneficios y cómo utilizarlo para sacarle el máximo rendimiento posible y mejorar su rendimiento corriendo pero antes de nada lo primero que debes conocer es que es la betalanina la betalanina es un aminoácido no esencial que ha mostrado unos efectos prometedores en el mundo del deporte pero qué hace exactamente la betalanina en nuestro organismo para permitirnos correr más rápido bueno voy a explicarte un poquito qué es lo que dice la ciencia los estudios científicos sobre el uso de este tipo de suplementos en el rendimiento en deportes de resistencia antes de seguir aquí abajo en la descripción de este vídeo te he dejado un enlace en el cual puedes cargar de forma totalmente gratuita me las cinco claves del entrenamiento en running y trail running donde aprenderá las claves sobre entrenamiento nutrición fuerza y técnica de carrera en corredores los estudios han mostrado que cuando consumimos altas dosis de betalanina aumenta en nuestro músculo la concentración de carníos y qué es esto de la carníosina bueno la carníosina que se encuentra en nuestros músculos es uno de los encargados de transportar el ácido láctico el lactato y así poderlo reutilizar durante la actividad física y esto te va a permitir poder aguantar una velocidad durante más tiempo o poder correr más rápido una misma distancia primero ten claro que el lactato no es el causante de la fatiga pero que sí que es un predictor de cómo de intenso estamos corriendo de cómo de cansados es para nosotros correr a ese ritmo cuando menos concentración de lactato hay en nuestra sangre eso significa que estamos corriendo a una intensidad menor que nuestro nivel de fatiga es menor por lo tanto todo lo que podamos hacer para disminuir esa concentración de lactato en sangre va a ser positivo para mejorar nuestro rendimiento y aquí la betalanina y en su caso ese aumento de carníosina en nuestros músculos van a provocar que disminuya esa concentración de lactato ya que lo vamos a poder limpiar lo vamos a poder reutilizar en nuestro organismo para formar a través de él más energía por lo tanto la fatiga va a disminuir corriendo a esa misma intensidad y una vez que tenemos esto claro lo más importante cómo y cuándo podemos utilizar y podemos tomar betalanina lo primero que tienes que tener en cuenta es que la suplementación con metal harina no es algo que vas a tomar y vas a notar los efectos al momento como puede ser un gel de cafeína que te lo vas a tomar y a los 15 20 30 minutos vas a notar ese subidón en cambio la betalanina no funciona así la betalanina funciona por acumulación su ingesta crónica durante varios días va a hacer que poco a poco esos niveles de carníosina muscular vayan aumentando y vayas notando conforme van pasando los días esa disminución de la fatiga corriendo a ritmos exigentes los estudios nos muestran como al menos debemos de haber tomado durante 20 días seguidos las dosis que vamos a ver ahora de betalanina para notar estos efectos positivos en el rendimiento y cuánto deberíamos tomar para las indicaciones de los estudios son entre 6 y 9 gramos cada día lo que suelen ser varias pastillas al día lo que tienes que hacer es según la marca que utilices en esta clase en este caso es de chrome deberías ir al valor nutricional de lo que contiene ver qué cantidad contiene cada dosis y en base a eso llegar a esos 6 a 9 gramos por día es posible que durante el consumo de betalanina notes como las manos como unos hormigueos porque se duerme en algunos momentos es un efecto secundario que provoca a veces el consumo pero por ejemplo la formulación de esta marca de crones por nutrición que aquí abajo en el vídeo te dejo el enlace por si quieres comprarla con mi código con el cual vas a tener un 11% de descuento que es óptima 15 no va a suceder esa parestesia muscular en las manos que aparece por el consumo de betalanina y luego súper importante aunque la betalanina es un producto súper seguro siempre tienes que ir con cuidado y consultar con nutricionista o con tu médico ya que si estás tomando otro tipo de medicamento o de suplemento tienes que ver si puede entrar en conflicto con ese otro medicamento y también recuerda súper importante la suplementación no es la base de tu entrenamiento antes de empezar a probar a suplementos mágicos como la betalanina la remolacha con los nitratos la creatina la base de tu entrenamiento debe ser entrenar bien comer bien una dieta equilibrada y rica en todos los nutrientes y descansar bien una vez ya cuidas estos tres aspectos bien ya puedes empezar a pensar en suplementación y ahora hemos visto que es la betalanina que conseguimos con ella como tomarla pero es realmente efectivo en corredores bueno a día de hoy donde se ven realmente los efectos en el rendimiento del consumo de betalanina durante 20 días al menos como te explicado con esa dosis es sobre todo en pruebas de corta distancia donde la acumulación de ácido láctico y de lactato es muy alta y por lo tanto esa acción de la carniocina en nuestros músculos es mucho más importante para disminuir esos valores y así poder mejorar el rendimiento todavía queda investigación y entonces no se sabe si en pruebas de más de larga distancia 10k media maratón maratón ultra de montaña el uso de betalanina puede traer beneficios pero sí que si por ejemplo estás preparando una oposición un kilómetro dos kilómetros a tope la betalanina sí que va a ser a día de hoy un suplemento con mucha evidencia de que mejore tu rendimiento otra opción por ejemplo es si preparas pruebas de larga distancia en periodos bueno mejor justo antes de los periodos de entrenamientos de alta intensidad donde vas a hacer entrenamientos de series exigentes sí que podría suplementar con metalalina para aumentar esos niveles de carniocina justo antes de ese periodo de alta intensidad para durante el periodo intensidad tener esos niveles de carniocina mucho más altos y que ese entrenamiento pueda ser más efectivo pero esto necesita también diferentes estudios para demostrarlo esto es una hipótesis personal así que nada ya sabes la betalanina aunque esté muy de moda es beneficiosa sí pero en determinadas pruebas sobre todo en pruebas de corta distancia en pruebas de larga no sería el mejor suplemento que deberías de utilizar como mucho tendría cabida en algunos momentos puntuales de la temporada donde vas a trabajar más intenso y nada si te ha gustado este vídeo dame un like que aquí abajo y suscríbete nos vemos en siguientes vídeos un saludo ya